De tanto quererte y amarte tanto, tú me dejas llorando Muy tristes los días paso mi vida, de pena quiero morir De tanto quererte y amarte tanto, tú me dejas llorando De tanto quererte y amarte tanto, tú me dejas llorando Sabiendo que yo te amaba con toda mi alma y mucha pasión Rompiste mil pedazos mi pobre corazón de cristal Ando con esta pena por este mundo cariño Buscando algún consuelo tal vez me encuentre con otro amor Ando con esta pena por este mundo cariño Buscando algún consuelo tal vez me encuentre con otro amor Gracias por ver el video